bienvenidos de vuelta a su programa y bienvenidos también al wellness quote esa dosis de buena onda para que usted continúe su día de la mejor manera posible y el día de hoy dice lo siguiente que lo que te haga volver sea el amor y no la costumbre muchas veces regresamos a donde nos sentimos cómodos y no necesariamente estamos bien ahí se vale dar oportunidades y hacer cambios pero muchas veces tenemos que estar seguros de que si no estamos dando esa oportunidad por comodidad o porque realmente la queremos y sabe la cantidad de pareja que están el día de hoy juntas por costumbre simplemente que no hay amor que no existe y te voy a decir algo después del covid el covid nos enseñó la vida muy corta para estar en un sitio pero hay gente que todavía está en costumbre que prefiere estar en una posición como oye cómoda cómoda una posición cómoda un estatus seguro una seguridad y la gente se queda ahí por costumbre netamente y por no pasar trabajo y no no ir a los desconocidos pero todo ese riesgo todo ese riesgo que usted no sabe qué maravilloso maravillosa oportunidad de espera del otro lado de esa decisión así mismo y hoy es jueves de tvt por lo que nuestra máquina del tiempo se acaba de transportar a la década de los 90 en esta ocasión nos vamos a recordar específicamente divas del pop me encanta por ejemplo vamos a iniciar con la primera y es whitney houston gracias a i will always love you se convirtió en una de las divas noventeras más representativas de esa época su debut fue el más exitoso para una mujer en toda la historia del pop estadounidense rompió récords de permanencia en las listas de los más escuchados creo que todavía muchas personas escuchan sus canciones pero justo cuando terminaba la década sus adicciones comenzaron a pasarle factura su propio padre la demandó por 100 millones de dólares y así el año 2000 inauguró su declive hasta que tristemente murió sumamente joven en el dos mil dos dos mil doce i will always love you i will always love you i will always love you i want to dance for somebody i want to be with you i will always love you señores yo oí las vainas de fondo y yo pensé que era gracia la que estaba entonando así yo también yo también a sube la cabeza pero oye hay dos i love you ay dios mío señores wow hay dos personas calladita y me meto yo porque yo le estaba haciendo el mismo tono había hay dos personas que pueden cantar esa canción Whitney Houston y Graciela efectivamente seguimos seguimos con un dato busquen en youtube cuando ella cantó el himno nacional en el super bowl espectacular ese vídeo de Whitney Houston cuando ella cantó el himno nacional en el super bowl ah ok no lo he visto mira búcalo te va a encantar lo va a ver mil veces el himno nacional de Estados Unidos mira es tan espectacular que lo vas a ver mil veces apujete no búcalo tú está densa yo no te densa seguimos seguimos con celine dion su carrera comenzó en los 80 pero la canadiense facturó casi el 80% de sus más de 350 millones de discos vendidos en la década de los 90 además su última nominación al Grammy fue en el 1999 por su inmenso hit my heart will go on tema de la película titanic desde hace unos años se ha retirado a las vegas a vivir de los borrachos nostálgicos y de sus shows diarios que producción que te hizo que te juras que el niño estaba muerto ay si yo con ese grupo de Winnie Houston también al sonido a mi no hay dios mío Yo estaba buscando en el casé. Dios mío, María Carey, la diva del pop y del R&B. Atención, mi Armando. María Carey. Mi Armando Rivera es loco con María Carey. Y la diva del pop y R&B es otra de esas glorias noventeras extintas mediáticamente. Ostenta el récord de haber contado con al menos un número uno en las listas de éxitos en cada uno de los años de aquella década. Además, es la mayor vendedora de discos de la época. Actualmente la vemos solo en Navidad. Ella está guardada, entonces ya en Navidad sale. Ella y Michael Brule tienen una cueva y se empasan el año anterior. Cuando da ese primero de diciembre, esa gente dice, ¿sabes qué? Paca que nos toca. Y se le coloca el número uno, el All I Want For Christmas Is You. Porque le da el más chulo. Ahora, una de mis canciones favoritas de Navidad es de NSYNC. ¿Cuál? Merry Christmas and Happy Holidays. Pero espérate, ella tiene otra canción que dice que, ¿y cuando un libro el corazón? Ajá. Esa es la misma, de Navidad. Ah, pero en inglés. No, pero... Esa es la misma de Navidad. Esa es más allá, ¿no? Esa es Gloria Estefan. No, quiere decir que, como un libro el corazón nos enseña que hay amor. No sé quién es. Hay batallas que ganar. Esa es Mariah Carey. Esa es Mariah Carey. Sí, pero en inglés. No sé cuál es esa, Shania Twain. Por si no tuviste el gusto, esta exitosa cantante canadiense era una especie de Taylor Swift noventera que vendió casi 100 millones de discos de sus hits de Country Light. Su canción de 1999, Man, I Feel Like a Woman, era feminismo pop puro, pero de repente llegaron los 2000s y Shania desapareció con la nueva década. La razón, bueno, parecido de la enfermedad de Lyme, ya se recuperó afortunadamente y cuando quiso regresar, el mundo ya tenía a Miley Cyrus y otros artistas más o menos genéricos. Porque ya tenía a Miley Cyrus. Ay, Dios. Ahora te voy a decir una cosa. Hay una canción, You're Still the One de Shania Twain, que es bellísima. Me encanta. Yo creo que Shania Twain yo nada más me sé, I'm a whole lot of woman. Y tú sabes cuál también me gusta. Ella es bellísima, Shania Twain. Ella es bellísima, pero. Y tenía un cuerpo asasazo. Sí, pero no nos gusta mucho aparentemente de Shania Twain, ¿por qué? Shania. Ni a Juan, no sabemos. De Shania Twain. Es Shania que dice. Chinatown. No es Shania Twain. Shiana, tú dijiste. Yo dije Shania. Usted dijo Shania. No, 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 pero esto se vuelve a una clase de inglés. O sea, que tú dijiste Shendaya. Sí, como Florida. No me acuerdes eso, por favor. Ay, Dios. Señores, ¿puedo decir que Florida es Florida que se llama, que se dice? Ay, sí, que no, Miley, porque esta niña es teacher Graciela, entonces aquella se monta. Seguimos con Cristina Aguilera, aunque sigue activa. En teoría, es un hecho que su década fueron los noventas. En esos años fue considerada la cantante revelación. Se dio un beso con Madonna y Britney, aunque las cámaras prefirieron mostrar a Britney. Y ganó todos los premios del momento. Se dio a conocer por la famosa canción Genio Atrapado y Ven Conmigo. Ven conmigo, baby. Bueno, realmente su dedo cada fue en los dos mil. Porque ese beso con Madonna no fue en los noventas, fue en los dos mil. Creo que fue en el dos mil tres, si no me equivoco. Bueno, eso fue un show. Eso fue el real show. Y entonces ya Madonna, ¿se acuerdan que hubo Leo en estos días con Lil Nas X? El que se besó con un hombre en los premios. Y Madonna dice que yo lo hice primero. Y todo el mundo, Madonna, explícame que estoy buscando sonido. Como una competencia. Buscando sonido. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Britney Spears. Ah, y cabe destacar que Cristina Aguilera tiene no sé cuántos años que no pega a una, la pobre. Ni a una. Yo creo que su último disco que se pegó fue Back to Basics. Que eso fue como en el dos mil nueve, una cosa así. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Britney Spears. Estaba destinada a ser la reina del pop, pero en el camino tuvo algunas crisis emocionales. Con tan solo 18, la diva del pop comenzó a destacar en el mundo de la música. Y pronto se convirtió en la chica de moda entre las adolescentes de medio mundo. Y estas son algunas divas de los años 90, Graciela, que viene por ahí. Vamos a enterrarnos de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en el colmado de la noticia. Y vamos a disfrutar de una canción de Shania Twain. You're still the one. Chulísima. Recurren a esas plataformas para pedirlo fuera. Sí, porque aquí no todo. Sí, pero no importa, panda. Ahora yo estoy casi llegando a lo que se compra aquí. Pero hay un problema, Graciela. ¿Eh? Hay un problema. ¿Cuál? Hay gente que compra en una tienda famosita que empieza con S y te salen X precios. Aquí te lo quieren vender como que fue un Luis fulanito. Ah, las de venta, mira. Pero un asunto que tú hiciste. O sea, que empieza con S o con Z. Con S. Que trae unas bolsitas muy buenas para meter en la nevera. Muy buenas. No, me van a decir.